Al finalizar la carga de todas las prestaciones, volvemos a la pantalla de gestión ambulatoria del Más Salud y vamos al cuadrito que dice facturación. Facturación, solamente manejamos la manito sin hacer ningún clic y dice facturar obra social. Ahí sí realizamos el clic y nos vamos al cuadro celeste que es del SUMAD. Todo esto es para visualizar nuestra carga, para ver si realmente nuestro trabajo tuvo producción, porque es la forma de ver si se pudo cargar. Entonces ingresamos, el periodo va a decir el mes en el cual vos cargaste, julio, agosto, junio. Revisar facturación, se hace un clic y se te va a abrir la factura. Bueno, acá se abrió la página donde está la factura y acá podemos nosotros visualizar si nuestra carga tuvo producción. El primer ítem dice consejería en salud sexual y reproductiva. Ustedes van a tomar conocimiento de cuántos talleres han hecho al mes y poder controlar si se ha cargado exactamente la cantidad que se realizó. Porque ustedes tienen ahí la posibilidad de leer el taller y la cantidad de prácticas que se realizaron. Y de esa forma poder hacer un control, si realmente la gente que está trabajando en las diferentes prestaciones de salud están registrando, es un control generalizado. Y esta práctica la pueden realizar diariamente si se necesita, si ustedes necesitan controlar que el personal esté cargando, esto se puede visualizar diariamente. Puede ser a diario hasta que se imprima la factura. Una vez que se imprime la factura, se cierra ese mes, no se puede hacer más ninguna otra carga. O sea, poder realizarla pero no te la va a tomar porque ya el mes, una vez impresa la factura, no toma ninguna otra prestación para la carga de ese mes, ¿no? Por supuesto, ya ingresamos al mes siguiente.